Cuando voy al trabajo Pienso en ti Por las calles del barrio Pienso en ti Cuando miro los rostros Tras el vidrio empañado Sin saber quiénes son Dónde van Pienso en ti Mi vida, pienso en ti En ti, compañero de mis días Y del porvenir De las horas amargas Y la dicha de poder vivir Laburando el comienzo de una historia Sin saber El fin Cuando el turno termina Y la tarde va Estirando las horas Por el tijeral Y al volver de la obra Discutiendo entre amigos Razonando cuestiones De este tiempo y destino Pienso en ti Mi vida, pienso en ti En ti, compañero de mis días Y del porvenir Y del porvenir De las horas amargas Y de las horas amargas Y la dicha de poder vivir Y de las horas amargas Laburando el comienzo de una historia Sin saber el fin Sin saber el fin Cuando llego a la casa Tú estás ahí Y amarramos los sueños Laburando el comienzo De la casa Y amarramos los sueños Sin saber el fin ¡Gracias!